Gracias, presidente. Bienvenido, señor de Juan. Ha sido muy interesante escuchar su intervención, que está llena de anzuelos. Yo he ido cogiendo algunos y he caído en muchos, así que me va a permitir que sea muy diverso en mis preguntas. Hay una primera que me ha llamado mucho la atención en relación… O sea, un primer anzuelo, que no sé si era voluntario o no, pero que sí le he trasladado la pregunta. Y era en relación con la creación de un estado de opinión acerca de lo rápido que se iban a recuperar los precios de los activos inmobiliarios al inicio de la crisis. Y eso me lleva al final de la crisis o a esta última crisis, en el caso del Banco Popular, donde de repente vemos cómo toda la información acerca de la compra por parte del Banco Santander, la resolución del Popular y la compra por parte del Banco Santander, se ha desvanecido rápidamente en el ambiente. ¿Cree usted que es perjudicial para el funcionamiento del sistema el que haya participaciones cruzadas entre grupos financieros y medios de comunicación, que al final hacen girar la información hacia aquel ámbito en el que los grupos financieros se encuentran más cómodos, son más fáciles o pretenden ocultar algún tipo de noticia o información que no les resulta agradable? Luego, me voy a lo último que planteaba cuando decía que el Grupo Popular llevaba 35 años siendo auditado por PricewaterhouseCoopers y que, además, en su último informe de auditoría no había hecho ninguna salvedad con respecto a la situación del Banco Popular antes de que se resolviera por un euro y se vendiera por un euro. ¿Le parece normal que el oligopolio que existe de auditoría en el ámbito de la auditoría de cuenta da lugar a una situación financiera, a una realidad fiable en la situación financiera de las instituciones auditadas? ¿Esa falta de competencia no da lugar a connivencias y a ocultación de información que, de repente, se revelan como sucesos imprevistos? En tercer lugar, y me voy ya al Banco de España, por aquí han pasado sucesivos gobernadores y cargos de responsabilidad del banco en los últimos años que, en sus comparecencias, nos han tratado de ofrecer la imagen de que la crisis y lo que se venía encima con ella, era algo absolutamente impredecible. Hemos llegado a predecir la trayectoria de un huracán, pero nos resulta que no podemos predecir el exceso de concentración de una institución del sistema financiero en un determinado sector. ¿Le parece a usted que era impredecible o, por el contrario, la conclusión contraria sería que nos están tratando de ofrecer una imagen completamente distorsionada que deteriora uno de los elementos fundamentales sobre los que se sustenta la autonomía y la independencia del Banco de España, en concreto, en su ley de autonomía, que es la responsabilidad pública y la transparencia de sus decisiones, con independencia de que eso implique reconocer errores? En tercer lugar, yo le he leído y sé que usted no es partidario de la banca pública, así que no voy a profundizar por ahí. Además, le han hecho cinco veces la misma pregunta que me ha precedido en el uso de la palabra. Pero el problema fue que eran malos gestores bancarios o que eran buenos servidores políticos quienes estaban al frente de las cajas de ahorro, o era un problema de la naturaleza de la institución. Es decir, que esas mismas instituciones gestionadas de forma adecuada hubieran dado lugar a situaciones distintas o no. Creo que, cuarto lugar, hay una cosa que he dicho también muy interesante, que se ha combinado la tolerancia regulatoria con el papel de los inspectores que pasaron de preocuparse por los problemas de solvencia de las instituciones a ocuparse de ayudarles a superar los problemas regulatorios. en qué momento se produce y como consecuencia de las decisiones de quién para que eso ocurriera, para que la labor de los inspectores se transformara de esa manera, que pasaran de ser asesores, o sea, que pasaran de ser supervisores a convertirse en asesores al servicio de las instituciones que tenían que estar supervisando. Y esa tolerancia regulatoria se tradujo en una suerte de regulación en paralelo del Banco de España que permitía determinadas cosas que no deberían haberse permitido. Luego salto a las SIPs, a las fusiones frías. En la tesis doctoral de un compañero, que analiza precisamente la crisis financiera, hace un análisis de las SIPs y lo que ve es que todas las cajas que se fusionan pertenecen a comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos del mismo signo, con independencia de dónde están ubicadas. Y así, por lo tanto, el caso paradigmático podría ser el de Lieberman. ¿Cree usted que esas fusiones frías trataban de aparentar la existencia de un grupo económico que no era tal y no existía? ¿Y que, por lo tanto, se están o se estaba y se sigue pegando una patada hacia delante y pueden dar lugar a problemas a medio y largo plazo en el sistema financiero español? ¿O le da la impresión de que eso ya se ha superado? ¿Por qué se amortiza en una sola noche 3.000 millones de deudas subordinadas y se los entrega a la entidad compradora a un euro sin...? No que no hayamos visto los informes de la JUR, sino que no hayamos visto los informes de la inspección del Banco de España, que tenía un equipo desplazado en el Banco de España hasta un mes antes. ¿Le parece a usted que el Banco de España está cumpliendo con su función de transparencia? Y, por último, en relación con la Sareb, ¿está diciendo que la Sareb es una entidad quebrada? ¿Quiere decir eso? Porque se han producido cambios contables para aparentar beneficios anuales contraviniendo la circular del Banco de España, trasladando e impidiendo que se reflejen anualmente las pérdidas de valor de sus activos. ¿Está trasladándonos eso, que se ha producido maquillaje corruptible para ocultar esa situación? Muchas gracias.